A veces queremos poner objetos a partir de otros tomando como referencia ciertos puntos. Esto lo vamos a conseguir gracias a la referencia de objetos en AutoCAD y es posible que no sepas cómo encontrarlas o cómo utilizarlas correctamente y de la forma más rápida posible. No te preocupes porque hoy lo vas a aprender. Soy Martín Zipoleta y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo utilizar las referencias a objetos perfectos y además de forma súper eficiente. No nos vamos a quedar con configurarlas abajo y cada vez que queramos usar una tener que cambiarla, sino que te voy a enseñar cómo hacerlo al momento para cada una que necesites. Quédate hasta el final porque hoy tu velocidad de dibujo va a cambiar drásticamente. No vamos a dar más vueltas y vamos... ...al lío. Lo primero que vamos a hacer para empezar va a ser explicar dónde encontramos las referencias a objetos y para qué sirven. Esto va a ser súper breve. Las referencias a objetos las encontramos aquí abajo, en la parte de la derecha, en la barra de estado y es este icono de aquí que lo podemos activar o desactivar, tanto de aquí como con la tecla F3 del teclado. Si no te aparece este icono le puedes dar a estas tres rayitas que salen aquí y aquí directamente buscas referencias a objetos 2D. Le vas a dar y te va a aparecer. ¿Para qué sirven? Si le damos aquí esta flecha vamos a ver que nos aparecen muchas referencias a objetos. Es decir, si nosotros le damos a centro, nos va a detectar automáticamente el centro de nuestros círculos. Si le damos a centro geométrico, si nosotros hacemos una polilínea o un spline, nos va a sacar el centro geométrico de esa figura. De la misma forma podemos hacer líneas perpendiculares, hacerlas paralelas, poner una tangente a un círculo, etc. Todo esto lo vamos a explicar y te voy a enseñar cómo hacerlo súper rápido. Además, desde aquí puedes ir activándolas o desactivándolas para no tener que entrar directamente a los parámetros de referencia de objetos, que puedes darle directamente aquí o escribir REF y darle a ENTER, siempre con atajos de teclado para ir más rápido. Aceptamos y se nos abren los parámetros de dibujo. Desde aquí podemos directamente activar o desactivar. No lo vamos a hacer desde aquí, lo haremos con el F3. El rastreo de referencias a objetos te recomiendo que lo actives, ya que este rastreo te genera una serie de guías que te van a ayudar a dibujar. Desde aquí podemos seleccionarlas todas, podemos deseleccionarlas todas o si no podemos poner las que nosotros queramos. No nos vamos a centrar en esto, ya que estas son para tenerlas siempre. Por ejemplo, voy a deseleccionar y si tú de normal quieres tener el punto final, quieres tener el punto tangente, el cercano y el perpendicular, porque son los que más usas, lo dejas así y estos van a tomarse por defecto. ¿Por qué no te recomiendo ponerlos todos? Porque hay veces que se solapan y no sabes muy bien cuál estás escogiendo. Después aquí también tenemos las referencias a objetos 3D, pero esto no lo vamos a ver aquí, nos vamos a centrar con el 2D. Pero que sepas que en 3D también tienes tus referencias a objetos. Le vamos a dar a aceptar y ahora, por ejemplo, voy a hacer una línea. Voy a hacer una línea con L y ya tengo esta línea hecha. Y yo quiero hacer una línea perpendicular. Como yo aquí abajo tengo puesto que el perpendicular esté activado, lo que vamos a hacer va a ser hacer otra línea. Activo el comando línea, hago clic, voy a quitar el modo ortogonal para que no sea tan fácil. De hecho, voy a girar esta línea. Y ahora sí hago una línea y automáticamente, si yo me acerco, que está el punto cercano puesto, por eso me lo está detectando, pero cuando yo me acerco al perpendicular me lo detecta y la línea automáticamente va hacia ahí. Si yo tuviera puesto el modo ortogonal, pasaría lo mismo. Cuando me acerco, hago clic y ya sé que esto es perpendicular. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos para no tener que venir aquí abajo e ir cambiando uno a uno para cada cosa que queramos? Vamos a ver cómo hacerlo súper rápido. Voy a hacer otra línea, una línea que venga por aquí. Y ahora sí, bajo la cámara, que me gusta más dibujar desde aquí abajo. Hago una línea con la L, aceptas con Enter y vas a hacer el primer clic. Una vez haces el primer clic, si configuraste el botón derecho del ratón, como dijimos en el vídeo de configurar AutoCAD, que te recomiendo que lo veas después de este vídeo si no lo has visto. Si tú hicieras clic con el botón derecho, lo que consigues es que esta línea se vaya, porque no has hecho clic en el segundo punto y por lo tanto estamos cancelando el comando. Voy a activarlo otra vez, hago clic y ahora en lugar de hacer clic con el botón derecho, le doy a la tecla Mayus y le doy al botón derecho y ahora sí me abre esta lista. Por ejemplo, si quiero que sea paralelo, le doy aquí a paralelo, pongo el mouse encima de esta línea sin hacer clic y automáticamente ya se me pone la condición de paralelo. Y yo cuando vengo aquí, automáticamente me sale esta línea verde, que es la línea que hemos activado antes, para decir que ahora es paralela. Simplemente le doy la distancia que yo quiera, por ejemplo 50, y le doy a Enter y ya tengo una línea de 50 paralela a esta de aquí, sin necesidad de activar la referencia objeto paralela desde aquí abajo. Y como esto podemos hacerlo con más líneas, por ejemplo voy a borrar esta, le doy a la L, punto aquí, puedes darle a la tecla Mayus o a la tecla Control y botón derecho del ratón para que se te abra esta pestaña y ahora sí, por ejemplo, perpendicular y automáticamente, como ves, ya no me aparece el punto cercano, sino que directamente el punto perpendicular. Hago clic donde sea y va directamente perpendicular a esta línea. Esto es mucho más rápido que ir buscando el punto perpendicular directamente si tenemos otras referencias activadas. Voy a borrar esto y voy a hacer un círculo. Hago un círculo y, por ejemplo, quiero hacer una línea que esté en el centro y ahora mismo lo tengo activada la referencia de centro de círculo. Por lo tanto, le doy a Control, botón derecho y aquí le puedo dar a Centro y automáticamente me sale el centro para hacer la línea desde aquí. Pero esto no es todo. Te voy a enseñar una forma mucho más rápido de utilizarlo sin tener que hacer clic ni siquiera con el botón derecho. Así que si has llegado hasta aquí, pausa este vídeo un momento, baja a suscribirte, activa todas las notificaciones y luego sube porque ahora viene lo verdaderamente pro. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que esto no solo funciona con líneas, esto funciona con cualquier tipo de objeto que quieras poner. Si quieres poner una polilínea puedes, si quieres poner un círculo puedes, un rectángulo, lo que sea. Si el objeto lo permite podrás utilizarlo. Por ejemplo, escribo Rec y si quiero que esté aquí en el centro, si no quiero darle al botón derecho, simplemente escribo Zen, le doy a Enter y automáticamente me detecta el centro. Esto es mucho más rápido. ¿Qué quiere decir? Que todas estas restricciones a objetos las podemos activar directamente desde el teclado. No son muchas y te las puedes aprender fácilmente, pero quería que supieras también cómo hacerlo con el ratón por si no te acuerdas de alguna. Voy a borrar este rectángulo y si ahora quiero hacer una tangente a este círculo, escribo Línea y bien puedo hacer la línea tangente o puedo hacer clic en un punto y que sea tangente desde este punto. ¿Cómo lo hago? Directamente le doy a un punto y ahora escribo Tan, le doy a Enter y me va a hacer la línea tangente a este círculo. Entonces va a ser una tangencia perfecta desde este punto. Si lo hiciéramos al revés, el punto este estaría donde nosotros quisiéramos. También tenemos otras referencias, por ejemplo, si yo hago una polilínea cualquiera, la cierro con la C. Para cerrar cualquier polilínea, Spline o cualquier objeto, le das a la C y aceptas y se cierra. Voy a hacer un círculo y quiero que el centro esté en el centro geométrico de esta polilínea. Escribo GCE, le doy a Enter y ahora si pongo el cursor sobre la polilínea ya me aparece el centro. Hago clic con el cursor ahí y automáticamente el centro del círculo estará en el centro geométrico de la polilínea. Aquí te dejo la lista de estos atajos de teclado. Ten en cuenta que lo que tienes que poner son las letras que están en mayúsculas. Si quieres, para el vídeo, escríbetelas en un Word, en un Excel o lo que quieras y así ya las tienes a mano para cuando quieras aprenderlas. No te olvides de darle por aquí y suscribirte porque vienen sorpresitas en el canal y si no, no te vas a enterar. Y por aquí te recomiendo que te veas este vídeo que seguro que te ayuda un montón. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!